Fuera de lo normal, es esa muchacha, es otra persona cuando se emborracha pretendiente De la lista los tachis, de janguear todos los weekendes, no corta la racha Se pone falda corta, si nadie va, viene en medio de la pista, le da hasta abajo Y el que quiera una noche, pasará trabajo, y a la amiga que es el stripper, también se la trajo Le gusta la movie, llamar la atención, chapeando en la disco, le pasan pensión El DJ cuando la ve, siempre le da la mención